Nos vamos hoy pa' la playa Que no se te olvide, trae tu toalla Y tu bikini de zaya Nos vamos hoy pa' la playa Que no se te olvide, trae tu toalla Y tu bikini de zaya Si ni en la mañana suena mi celular Al principio yo ni iba a contestar Dije chucha, no puede ser una gal Que quiere que la lleve yo al mundial Era mi amigo Francisco Llamándome a mi peradisco Diciéndome que tenía un plan Había un par de gales que querían engañar Mis oídos se pusieron en alerta Inmediatamente abrí la puerta Si, sigue Francisco Sigue diciéndome Hay un par de gales que quiere ir a la playa Tiene su bikini y su toalla Ready para ir pa' la playa Chucha Me asiste pa' y me pa' la disco Y a cinco también con Francisco En menos de cinco minutos ya estamos en la disco Ready para ir pa' la playa Donde están gagueales que ya tiene su zaya Aquí solo un gales con bikini de maya Y si te acercas se le nota la raya Cuando se quita la toalla Nos fuimos en el carro de Juan Paramos por el super para comprar pan En tequilla y quesón Rola el flan Vámonos De repente vino un policía a gestionar Parando a nuestro party Estábamos jugando la música alta Y ya no paró Por el cielo que no para Viendo de que vamos ya de prisa Ustedes mira toda esta sonrisa Que tienen metas gales en este carro Ahora a otro le van Vamos pa' la playa No deje la gale tiene bikini de maya Mi pantalón me estalla Que te quise el grande Desde su paseo y nos fuimos de repente Ya no quiso molestarnos Las chicas estaban bien alegres Íbamos volando Y la brisa se empezó a sentir Y todos nos empezamos a sonreír Porque sabíamos lo que íbamos a hacer en la playa Una chica se saltó del carro Salió corriendo desde que vio al mar Chucha, esa gale una sirena Se quitó el bikini sin pena Se revolcó en la arena Y se hizo un bikini de arena Que sexy Esta fue la historia de la playa